Como todos los años, la Universidad Nacional de Jujuy organiza este programa denominado Mayores de 25, destinado para todos aquellos interesados en seguir carreras universitarias que no hayan terminado la secundaria y que sean, por supuesto, mayores de 25 años. Este año nuestra preinscripción inicia el 21 de agosto. Hay que entrar a la página de la UNJU virtual www.unju.edu.ar donde estará dispuesta una pestaña específica para el programa de mayores de 25 y allí directamente el encuentro con un cuestionario que se realiza la preinscripción. Este programa tendrá en los meses de septiembre el dictado de todas las clases, de todos los talleres, que consisten en un reencuentro con saberes de lengua y matemáticas básicas y también con alfabetización académica, lenguaje científico, para tener herramientas de estos estudiantes para poder ingresar después en la universidad. El programa dura desde septiembre con estas clases que van a ser presenciales e hibridadas también para aquellos que estén fuera de la capital, por supuesto, en el interior de la provincia y termina en el mes de noviembre. Termina con una prueba de nivelación y la inscripción definitiva en alguna de las ofertas educativas de nuestra UNJU. El año pasado 300 inscriptos estuvieron presentes en el programa, de los cuales 150 rindieron la prueba de admisión. Año a año nosotros vamos monitoreando cómo es el seguimiento de estos estudiantes que al no haber terminado la secundaria por ahí se encuentran con otras dificultades y tratamos de tener algún tipo de programa específico también que les permita la terminalidad.